¡No ves! ¡No oír! ¡Gobla! Maldito puto idiota que se oscila en recordarme que no queda sitio ni posibilidad de rebelión y aún me dirás dónde han quedado hoy las ganas de luchar ¡No! ¡Días de escape! ¡No! ¡Cuántas has que seguir! ¡No! 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 Sangre, cerebro y sudor No te puedo aguantar, ni tengo que imaginar Que desaparece el lloro de felicidad Es la verdad, te quiero reventar No te puedo aguantar, ni tengo que imaginar Que desaparece el lloro de felicidad Es la verdad, te quiero reventar La cabeza Cuando todo termina y baja el telón Quedan los dos de tu insurrección Marido en tu palabra herida Siempre es igual, mejor traeré tu estúpida función Me voy a oír tu señalador De tus batallas Me voy a oír no hablar No te puedo aguantar, ni tengo que imaginar No te puedo aguantar, ni tengo que imaginar Que desaparece el lloro de felicidad Es la verdad, te quiero reventar No te puedo aguantar, ni tengo que imaginar Que desaparece el lloro de felicidad Es la verdad, te quiero reventar No te puedo aguantar, ni tengo que imaginar Gracias.